Ahora en nuestro segmento del campeonato mundial de rally que llega gracias a Suzuki nos vamos a Suecia para la segunda fecha de la temporada. La primera fecha fue en Monte Carlo, la había ganado el campeón francés Oyer, segundo había quedado su compatriota y gran sorpresa Brian Bouffier y tercero Chris Mickey en el Citroën. Entonces sigamos con las fechas de invierno porque sigue la nieve y cada vez más fuertes acá en Suecia. Rally de Suecia, la segunda fecha del mundial de rally, el rally de la nieve. Estamos viendo ya a Osberg en acción de Citroën. Y ahora la pala con Antilá a la derecha. Este primer día va a ganar Mikkelsen en el tercer Volkswagen. Le va a ganar al campeón del mundo Oyer por ocho décimas y sorprende Otto Tanak. El estoniano que llega a 2.2. Las balas, este hombre, a 2.4. Que pegados, Irbonen a 2.6. Y acá está Neubil que llega noveno a 3.4 en el Hyundai i20. Osberg llega a 3.2. Séptimo. Y de noche. Estamos con Chris Mick de Citroën. Qué oscuro. Al man. Ya está. Ya le pegó la banquina. Y afuera. Y ahí quedó Chris Mick. Ahí estamos con él. Explicando cómo había sido en su carro que lo traen empujado. Ya estamos en el segundo día. El campeón del mundo Oyer. Que va a tomar la punta el segundo día. Por cinco segundos ocho. Fíjense ese saltito. ¡Opa! Y ahora estamos con Mikkelsen. Al cual le gana por cinco segundos ocho décimas. Ese salto. De Mikkelsen. Y esta es la atbala. Que llega tercero a 12.2. Los tres Volkswagen Polo en la punta. Haciendo un, dos, tres. Esta es la atbala. Y ahora Otto Tanak. El estoniano. Que está sorprendiendo. Está cuarto. A 14 segundos. Osber quinto. A 22.5 segundos. Empatado con Irvonen. Acá está Irvonen. Empatado con el hombre de Citroën. Con Osber. Y atención con Prokop. El checo. Acá lo estamos viendo. La repetición de su salida fuerte. Y desde adentro. Con gritito y todo. La gente como siempre ayudándolo. Los espectadores. Ahí se quiso llevar a un par de espectadores de recuerdo. Y este es Neubil. Que va a acabar séptimo a 32 segundos. En el Hyundai i20. Ahí lo ve parado. A Prokop. Y ahora estamos con Kubica. Que también se va a ir afuera. Ahí está. Cero y van dos. Monte Carlo y Suecia. Kubica afuera. Ahí le pegó al árbol. Ahí quedó. Y el tercer día. Aparece la bala. Al remango. Mikkelsen. Va a acabar. Segundo. A tres segundos. Seis. Este es Mikkelsen. Ya saben ustedes que es el nueve para que la diferencien. El doce es la bala. Y el uno es el campeón. Oye. Osberg. Llega tercero. A 43 segundos. Dos. Caminando muy bien el noruego. Y ahí está parado. Neubil también. Con problemas. Irbonen. Con todo. Está quinto a un minuto. O sea. Miren. Hasta los mejores se equivocan. Ustedes decían. ¿Y dónde está ayer? Esto es lo que le pasó. Perdió cuatro minutos y medio. Este es Winkar. Como les dije. Que hasta los mejores se equivocan. El campeón del mundo perdió el rally ahí. Ya está noveno. Oyer. A tres minutos 38. Estamos en el cuarto día. Las balas. Toma la punta. Pero tengo un duelo. Espectacular. Con Mikkelsen. Que va a ganar primero. Las balas. Y Mikkelsen. Va a llegar segundo. A 53 segundos. Osberg. Tercero. A 59 segundos. Cuarto. Yrbonen. A 2.26. Y Tanak. El estoriano. A 3 minutos. Y la atvala gana por tercera vez. El rally de Suecia. Ganó en el 2008, 2012 y 2014. Y completa 303 especiales ganados. Tremendo récord de la atvala. Y ahora es el nuevo líder del campeonato. Con 40 puntos. Hoyerta segundo a 35. Y tercero traosberg a 30. Ahí está. El hombre récord de Suecia actualmente. Las balas. Aplausos. Así está el campeonato. ¿Cómo se lo adelanté? La próxima México en marzo. ¿Dónde estará Fux?